Como desde ningún eón nos vamos a levantar Todas las trabajadoras y no nos van a callar A la huelga bien, a la huelga bien A la huelga todas y yo también A la huelga bien, a la huelga Todas ellas y ellas por mí La idea, cuando fuimos esta idea Serra que al principio planteó un reto importante Que era el de procurar hacer un recorrido Que nos permitiera pasar por el máximo de esplazes infantiles posible de Navarra Y claro, estamos repartidas por todo el territorio Y bueno, pues eso ya planteaba un reto Pero bueno, es verdad que conseguimos Del viernes a domingo Nos recorren prácticamente De norte al sur y del oeste al oeste de Navarra Y bueno, la verdad es que ha sido una experiencia súper bonita Nos ha permitido acercarnos a distintas realidades Que viven las escuelas infantiles en Navarra Conocer sus reivindicaciones Porque conforme parábamos en las diferentes escuelas Nos han ido entregando las reivindicaciones que quieren hacerle al gobierno de Navarra Entonces pues sí que ha sido un ejercicio que nos ha servido un poco para remarcar Que somos ya muchísimas escuelas en Navarra Las que hemos visto el momento de dar un golpe encima de la mesa De organizarnos, de luchar y pelear Hasta que podamos conseguir un ciclo 0-3 ciclo en Navarra He recibido un montón de apoyo, de energía De tener todas las ganas, toda la fuerza que tenemos Y todo lo que podemos conseguir si seguimos unidas como hasta ahora Y la verdad que bueno, pues esperamos que también la marcha sirva para que todas tengamos claro Que juntas podemos conseguir un montón de cosas Y que si seguimos por este camino de lucha que hemos emprendido Pues que seguro que lo vamos a conseguir Y nada, y antes de acabar Pues deciros también que agradecemos un montón Pues la implicación que ha habido por parte de las escuelas Porque la marcha no hubiera sido posible Y si no hubiera habido esa respuesta Por parte de las escuelas que vamos a haber organizado Una acogida a la marcha increíble Ha sido súper emocionante el llegar Y ver familias a trabajadoras y criaturas ahí presentes Y la verdad que es para aplaudirnos a todos Así que mucho ánimo y seguiremos en la lucha ¡Agua! ¡Hasta el canto! ¡Hasta el canto! Pero lo que ellos esconden Es nuestra precariedad A la huelga diez, a la huelga diez, a la huelga diez, a la huelga todas y yo también, a la huelga diez, 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 a la huelga todas y yo también, a la huelga diez, 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 ¡Gracias!